Bueno y en el segmento Enfoque 2.0, Juan Medina nos habla de la inteligencia artificial y los guionistas de cine. Adelante Juan, cuéntanos. Buenas noches querida Laura, buenas noches amigos televidentes. Exactamente, la inteligencia artificial está en todo y ahora mismo se mete a ser guionista de cine. Los productoras como la 20th Century Fox ya trabajan con este tipo de algoritmos. Recién conocidos las candidatas y los candidatos a los Oscars este 2020, los grandes directores del séptimo arte quizás tengan una competidora muy tecnológica en los próximos años. La inteligencia artificial ya no solo compone música y juega al ajedrez, sino que ahora también es capaz de realizar modificaciones en un guion o cambiar a los actores para ver cómo se ve afectada la película. Cineltic, una compañía estadounidense, ha programado una inteligencia artificial que trabajará con la Warner Bros. para mejorar el proceso de la elección de las nuevas producciones. El algoritmo es capaz de predecir la recaudación en taquilla de una película antes de que se lleve a cabo. Cineltic combina la inteligencia artificial y las tecnologías basadas en la nube para recopilar los datos históricos de producciones que se han realizado a lo largo de los años y después compararlos con las informaciones sobre la temática de las mismas. La plataforma reduce el tiempo que pasan los ejecutivos en tareas repetitivas de bajo valor y en cambio se enfoca en generar información procesable para las decisiones de marketing y de distribución en tiempo real. La incursión de la inteligencia artificial en el mundo cinematográfico data del año 2015 cuando Scriptbook, una startup belga, presentó un algoritmo capaz de leer un guion y predecir el éxito o fracaso del mismo antes de que fuera rodada el film. En noviembre del 2018, la 20th Century Fox comentó que utilizaba la inteligencia artificial para detectar los objetos y las escenas que más llamaban la atención a los espectadores en un tráiler. ¿Para qué? Para determinar en qué microsegundo de la audiencia atraería muchísimo más a la película. Y mi querida Laura, ¿tú sabes cuántas nominaciones tiene Netflix, que es la plataforma de streaming de videos para los Oscars este año? ¿Cuántas? 24. Solamente seguida por Disney, en este caso. Eso es totalmente sorprendente. Bueno, ya llegó ese futuro tan esperado, la inteligencia artificial. Que está en absolutamente todo. Si tiene alguna pregunta, síganos en las redes sociales. Vamos a ver más películas perfectas de ahora en adelante. Me gustaba el estilo de Sean Conner y mucho. De verdad que sí. Gracias, Juan, por esas informaciones tecnológicas. Pasen buenas.